¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Muy bienvenidos a este tiempito especial de Buena Fuente con Marían, en el que tengo el placer de presentarles a un hombre que lleva muchísimos años luchando por la libertad de Cuba en diferentes escenarios. Últimamente están centrados en Europa, están haciendo oír su voz en ese Parlamento Europeo, que se llena a veces la boca de libertad, pero que en muchos casos le es más importante construir un hotel o entregarle un préstamo al gobierno cubano que realmente hacer ejercer el derecho de los pobres cubanos de a pie que llevan más de 60 años sufriendo en carne propia lo que es la represión de una dictadura. Está con nosotros Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marían. Gracias por invitarme a este programa. Un placer. Yo estaba diciendo la enorme hipocresía de la comunidad internacional con el tema de Cuba. Independientemente de donde vayas, yo a veces voy a Latinoamérica, hacer una conferencia a Europa o tal, y siempre la misma buena voluntad, pero no hay nadie que mueva ficha. ¿Qué es lo último que habéis estado haciendo? Porque sé que habéis estado muy activos en el Parlamento Europeo, que habéis estado muy activos en Europa, levantando la voz con el tema de los mercenarios cubanos en Ucrania. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, estamos muy activos dentro de Cuba, apoyando a los que están en la isla por todas las vías que podemos, y también en Europa, intentando lograr que la Unión Europea deje de financiar, deje de subsidiar al régimen que existe en La Habana. Yo creo que en Europa hay cambios importantes. Creo que esa hipocresía que tú mencionabas, de hablar de libertad y democracia, pero no hacer nada, eso tiene un costo en el mundo real, eso tiene un efecto en el mundo de la política, y Europa lo está viendo. Tantos años de dejar a un lado la defensa de sus prioridades, de sus valores, ha resultado en la situación que tiene ahora. Y creo que hay cambios importantes en cómo vota el electorado europeo. Quieren partidos que resolvan las cosas, quiere gente que de verdad se comprometa a hacer cambios. El status quo, la gente se ha dado cuenta que estaba llevando a Europa a la derrota, y hay importantes movimientos para cambiar eso. Y una de las cosas que tienen que hacer es dejar de financiar y de subsidiar al régimen comunista de Cuba. Son 8 mil millones que el Club de París le ha regalado a ese régimen en los últimos cuatro años, y esos 8 mil millones de dónde vienen, vienen de los bolsillos de los contribuyentes europeos. 8 mil millones que le han robado para darse un régimen que ni paga, ni reconoce deuda, ni tan siquiera respeta a su propio pueblo. Y además en muchos casos como en el de España, donde ni siquiera ahora se está respetando, por ejemplo, la voz de la justicia internacional cuando permites, por ejemplo, que alguien ha llegado al régimen de Venezuela, que no tiene exactamente que ver exactamente con Cuba, pero que también llegue con maletas al aeropuerto y sea reconocida, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa realmente increíble de países que se llaman a sí mismos democráticos. Pero ¿tú crees que con estas elecciones nuevas que ha habido en la Unión Europea, donde se ha ido mucho más al centro-derecha o a la derecha, pueda llegar a cambiar esta situación con respecto a la política de Cuba? Yo estuve en Europa el mes pasado. Yo... Se siente un ánimo de cambio en el aire. Un deseo que hemos llegado a un punto de crisis, si no nos levantamos ahora, desaparecemos. Y tienen razón, porque Europa ahora está enfrentando retos en múltiples niveles. Yo creo que hay que entender que el régimen que existe en Cuba, el régimen que existe en Venezuela, es el mismo régimen. Y eso está controlado. Detrás de la escena tiene un representante, tiene un vínculo muy fuerte con el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez. Ahí hay un vínculo tremendo. De ahí también sale el foro de Sao Paulo, que ha sido extremadamente efectivo en cambiar el ambiente político, en polarizar el ambiente político en América Latina a favor de las dictaduras y de los regímenes autoritarios de izquierda. Y por eso, este sábado, vamos a hacer un seminario sobre todo esto. De eso quería que me comentaras, porque hay un evento muy interesante este próximo sábado, 2 de noviembre, donde más vas a tener muchas personalidades, Helen Martínez, Luis Domínguez, El Funky, Marrero. Cuéntame un poquito sobre ese evento. Sí, el nombre del evento es No al Comunismo. Y es un seminario para los que están en la lucha por la libertad. Sea el periodismo, sea la acción cívica, sea la acción política, sean los artistas. Hay mucha gente dando la batalla en diferentes frentes. Lo que, para ser exitosos, hay que entender bien a lo que estamos enfrentados. Esto no es simplemente un tipo de régimen político. Esto es todo una estructura, una organización, una filosofía. Y fíjate que el comunismo, a pesar de haber sido derrotado en muchas partes del mundo a finales de los 80, se ha mutado. Ahora está más peligroso que el rincón. Entonces, hemos reunido el sábado a un grupo de expertos de diferentes temas. Trevor Luton, que es uno de los expertos sobre el comunismo en los Estados Unidos. Hele Fragela, sobre la estructura en los Estados Unidos de apoyo al comunismo en Cuba. Emanuel Rincón, que es un valiente periodista joven venezolano que está enfrentado al régimen. Luis Domínguez, que ha estudiado la penetración castrista aquí en los Estados Unidos, con estos oficiales del castrismo que ahora vienen a retirarse aquí sin haber roto con el régimen. El doctor Rafael Marrero, que es brillante en cuanto al financiamiento chino. Hemos coincidido muchas veces. De hecho, yo le hice el prólogo de su libro. Tuve la oportunidad de hacerle del 2.0, China 2.0, USA 2.0. Creo que sale otro libro ahora de Marrero pronto. Él lo anunciará. Bueno, oye, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Pero recuérdanos dónde se va a celebrar ese evento para las personas que quieran sumarse. El evento va a ser de 8 y media de la mañana a 12 del día. Big Five Club, 600 South West, 92 Avenida. Para registrarse, pueden llamar ahora mismo 305-220-2713 o ir a republicadecuba.org. Republicadecuba.org es el sitio de la Asamblea de la Resistencia Cubana y ahí se pueden inscribir. Orlando, quiero agradecerte mucho que hayas estado conmigo. Y te quiero invitar desde ya a que podamos sentarnos en esta mesa para hablar más profundamente del tema de Cuba. Sería un gusto. Gracias.